Pareciera como si cada ascenso elevara hasta el infinito el reclamo de justicia. Colaboradores cubanos y amigos haitianos llegaron hasta la citadel, la fortaleza más portentosa del Caribe y símbolo de Haití, para exigir la libertad de los héroes cubanos que cumplen condenas en cárceles estadounidenses por enfrentar acciones terroristas. Los héroes, los cinco, le dio como su vida, porque hasta ahora que está en prisión, que dio su familia, sus familias, que quedaron como Cuba, que está en prisión, que dio su alma para proteger su vida, para proteger Cuba contra el imperialismo. ¿No fue este un impulso casual? Durante el mes de septiembre en Haití se han realizado actividades para dar a conocer al mundo la verdad del caso de los cinco, y no pocas personas, muchas de ellas jóvenes, se han solidarizado con una causa que habla de 15 años de injusta prisión, de rencillas políticas y agravio al derecho internacional. En una escuela técnica de enfermería de Cabo Haitiano, el senador Wessner Policarp también habló de la sin razón del bloqueo económico, comercial y financiero con el que los Estados Unidos intentan asfixiar a Cuba, y expuso ejemplos que explican su mala hazaña, como el de niños con cáncer que no pueden acceder a los medicamentos que precisan porque el bloqueo lo impide. Mientras tanto, en la citadel, niños haitianos eran testigos de esta jornada por la justicia, quizás preguntándose qué hacían tantas personas aquí, hablando de prisiones sin sentido y de libertad tras escalar el duro camino a la citadel para que la verdad llegara más alto y más lejos. Desde Haití reportamos Carlos Rafael Rojas, Alfonso Ojeda y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.